Hola y bienvenido. En esta serie de vídeos vamos a hacer una pequeña introducción para que entiendas qué significa la multitenancy, qué son las aplicaciones multinquilino, qué significa también SaaS y cómo todo esto nos puede ayudar en nuestros desarrollos. Bien, no siempre se va a hacer uso de multitenancy, de SaaS, pero muchas veces viene a ser súper útil y completamente necesario. En multitenancy, al final, la multitenencia, las aplicaciones multinquilino, es un principio de arquitectura de software que nos permite hacer una cosa muy sencilla. Con un único proyecto, poder guardar a múltiples usuarios en tu aplicación. No me refiero a guardarlos en base de datos, el usuario 1, el usuario 2, etc., sino tener proyectos para cada uno de nuestros usuarios con su sistema de archivos separado, con su propia base de datos cada uno, con su subdominio, etc. Esa es la idea. ¿En qué nos vamos a basar nosotros? Bueno, imagínate que tienes que hacer una aplicación, te viene un cliente y te dice necesito un software. Este software tiene que ser un CRM que los clientes se puedan suscribir a través de Stripe, por ejemplo, que puedan pagar planes mensuales, trimestrales o anuales y que una vez hayan contratado cualquiera de ellos, se pueda dar de alta, de forma automática, un subdominio para ese cliente con el nombre que él haya decidido para el subdominio. Siempre datos válidos, obviamente, que tenemos que validar. Que pueda tener su sistema de almacenamiento, que tenga su propia base de datos para que pueda guardar ahí toda la información que quiera. Por ejemplo, nuestro software, por ejemplo, puede ser para vender CRM, suscripciones para el CRM. Pero nosotros tenemos que tener una tabla de productos o planes, que serían los planes de Stripe, de clientes, etc. Pero luego cada cliente podría tener toda la información de base de datos que pueda necesitar. Todo la misma, pero cada uno con su propia base de datos y con su propio sistema de archivos. Bien, esa es la idea de una aplicación multi-denancy, multi-inclino. Y esa simplemente es software as a service. Bien, un software que se comporta como un servicio. Así que más o menos esta es la idea. Y esto es lo que vamos a estar viendo a través de un ejemplo muy sencillo. No vamos a desarrollar todo lo que he estado explicando, pero sí vamos a tener una buena base para poder entender qué significa esto. Nosotros en cursos de desarrollo web, en breve, estaremos publicando un curso con todo lo que estoy comentando, más avanzado, donde sí que intentaremos crear un sistema de suscripciones a través de Stripe, que se puedan suscribir y que una vez se suscriban puedan acceder a los recursos que les hemos alquilado, ¿no? De alguna forma. Bien, antes de nada, si tienes dudas acerca de Lara, ver qué es con lo que vamos a estar trabajando. Aquí tienes un curso completamente gratuito. Aquí tienes la URL. Puedes venir y pulsar en este enlace, donde está el contenido del curso y vas a poder ver este vídeo que dura una hora completamente gratis. No necesitas registrarte ni nada. Simplemente lo puedes ver cuando quieras. Acerca de la tenencia múltiple que estamos mencionando también, lo puedes ver. Aquí tengo una pequeña introducción donde puedes ver también un poco de información sobre lo que estamos comentando. Y la herramienta que vamos a utilizar en este caso para este proyecto es, aquí la podemos ver, Tenancy, que es para Laravel. ¿Por qué elegimos Tenancy? Bueno, porque es muy fácil de empezar, es flexible. No necesitamos saber muchas cosas. Separación de inquilinos. Cada inquilino tiene su propio espacio. Es súper importante. Y también porque es completamente gratuito. Aquí podemos ver unos cuantos sitios que están desarrollados utilizando Tenancy. Por ejemplo, como estábamos mencionando antes, un CRM. Bien. Así que podríamos hacernos algunas ideas para ver cómo funciona todo esto. La idea que me viene a mí a la mente es la que mencionaba anteriormente. Aplicación de suscripciones donde se pueden suscribir nuestros clientes, nuestros futuros clientes. Y una vez se suscriben y crean su cuenta, van a tener su espacio. Les vamos a enviar un correo electrónico donde les vamos a decir, mira, esta es la URL que vas a poder acceder. Pues en lugar de ser, por ejemplo, la URL crmmultitenancydev.tes sería cursosdesarrolloweb.crmmultitenancydev.tes. Bien. Es lo mismo, pero con su propio subdomino. Entonces el cliente, para su CRM, podría acceder desde esa URL. Y sus clientes, o él mismo, podría dar a los clientes de alta desde esa URL. Lo que pueda tener aquí sería lo que nosotros, como aplicación, le hemos vendido. Es decir, podría haber sus facturas y sus cosas, pero cada cosa es completamente independiente. Nuestro servicio y lo que él ha contratado sería una aplicación completamente separada. Si venimos a la documentación, aquí podemos ver que la idea es muy sencilla. Correr múltiples sitios utilizando la misma instalación del Aravel. Bien. Mientras mantenemos toda la información completamente separada y dividida en dominios para cada uno de nuestros clientes. Esa es básicamente la idea. Un único proyecto del Aravel que pueda albergar a todos nuestros clientes. Imagínate que tú quisieras hacer esto. Bueno, yo hace no mucho tiempo tuve que mirar un proyecto de este tipo y era realmente una cosa muy mal hecha. O sea, que al final lo que tenía era una aplicación donde era un sistema que albergaban todos los clientes en la misma aplicación y todos compartían base de datos, sistema de archivos, etc. Y bueno, funciona, sí funciona, pero obviamente no es la mejor opción. Siempre cuando vamos a empezar un nuevo proyecto lo que hay que hacer es pensar en cuál es la mejor solución. Y si no la conocemos lo que hay que hacer es buscar. No vale con decir, bueno, yo sé hacer las cosas de esta forma y tiro por la vía rápida. Es mejor siempre buscar información, buscar información y siempre hay soluciones para todo. Bien, vamos a bajar un poquito más y vamos a venir a la documentación Get Started. Y aquí podemos ver el Get Started. ¿Requisitos? Pues muy sencillo lo de siempre. Laravel 5.6 o superior. PHP 7.1 o superior. MySQL 5.7 o superior. MariaDB 10.1.13 o superior. Polgre 9 o superior. Bien, podemos elegir el motor de base de datos que vamos a querer utilizar. Opcionalmente podemos utilizar Apache 2.4 o superior o en Jinx 1.12 o superior. Bien, aquí podemos hacer un montón de cosas. Vamos a revisarlas ahora, pero una cosa que es súper importante. El límite de los nombres de usuarios en MySQL y en base de datos MySQL es de 32. Si no configuramos bien una cosa que viene en la configuración de Tenancy, podemos tener error al dar de alta a los usuarios. Para que te hagas una idea. Ahora lo vamos a ver. No me quiero extender, pero lo vamos a ver ahora. Vas a entender por qué menciono este número 32 y por qué no lo hacen saber aquí. Experiencia, nada. Simplemente documentación de Laravel a tope. Si no la conoces, pulsa aquí. Y Laravel from scratch. Puedes venir en español. Aquí puedes venir a Cursos de Desarrollo Web y tomar este curso completamente gratuito. Bien, no hace falta ni que te suscribas, ni que paguen nada, ni que te registres. Es completamente gratis. Bien, cuando ya sabemos los requisitos y los cumplimos, instalación. Muy sencillo. Un usuario con privilegios elevados. ¿Qué significa esto? Que Tenancy requiere de una conexión a base de datos que nos permita crear nuevas bases de datos para los clientes. Bien para los inquilinos. Es decir, nosotros necesitamos tener un usuario con permisos elevados para que pueda dar de alta la base de datos. Aquí tienen los comandos para crearlos. Por ejemplo, si estamos en local, lo podemos hacer con el root. Pero si estamos en un sistema en producción, tendríamos que crear un usuario con todos los privilegios. Asignarle una contraseña y luego utilizar estas credenciales como los datos de conexión de nuestra aplicación. Ahora veremos cómo. Aquí tenemos el ejemplo para MySQL. El ejemplo para PostgreSQL. Importante, asegúrate que configuras este usuario como tu conexión de sistema. En tu archivo configdatabase.php debajo de conexiones. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en nuestro proyecto vamos a ir a config, vamos a ir a database y aquí tendríamos la conexión system. Bien. Donde te recomiendo que definas las variables de entorno en tu archivo .emp. Ya que estas credenciales son las que nosotros vamos a utilizar. Si venimos aquí al archivo .emp. Podemos ver que tenemos aquí definidas las credenciales de la base de datos. Aquí tendríamos la de siempre y aquí tendríamos las nuevas. Bien. El host, el puerto, la base de datos, el username y el password. Para instalar este paquete simplemente con PostreQuire ejecutamos este comando y vamos a tenerlo instalado en nuestro proyecto. Ya que en Laravel 5.6 y en adelante el autodiscovery se ejecuta sin que tengamos que hacer nada, vamos a tenerlo todo completamente configurado. Y finalmente publicamos los recursos de nuestra aplicación. Bien. De este paquete. De php.artisan.vendor.publish con el tag tenancy. Y esto va a generar el archivo configtenancy.php. Además, también nos dice que, bueno, podemos adaptar el sistema de migraciones a lo que nosotros necesitemos dentro de Database Migrations. Asegúrate de ejecutar este comando. Bien. Date cuenta que estamos ejecutando el comando migrate utilizando Database System. Es decir, esta conexión de base de datos que hemos definido anteriormente. Lo que significa que, si volvemos al proyecto, aquí tenemos el archivo tenancy donde hay una serie de configuración que trataremos más adelante. Vamos a dar un repaso rápido. Y una de las ideas es, por ejemplo, ver que tenemos dos modelos súper importantes. Hostname y Website. Bien. Estos son los que van a representar a lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Bien. El Hostname vendría a ser como el subdominio. Y la Website vendría a ser como la web de nuestro usuario. Bien. Más o menos. Lo veremos más adelante cuando demos de alta a un usuario ya que es un proceso súper importante. Aquí tenemos mucha más información. Una de ellas es la que comentábamos anteriormente. UUID Limit Length to 32. Y esto lo vamos a hardcodear de alguna forma. Sin hacerlo mal. Lo vamos a hacer bien. Pero vamos a ver cómo hacer uso de esta herramienta para generar nombres de usuarios para nuestra base de datos y password. Que sean razonables. Que no pasen de las 32 de longitud que nos permite en este caso MySQL que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Bien. Y aquí, bueno. Si queremos crear el directorio del cliente automáticamente. True. Esto sería para el sistema de archivos, etc. Para guardar todos los archivos. Si queremos, bueno. Toda la configuración que nos pueda ofrecer en este caso este sistema de multi-inclino. Bien. Aquí podemos ver que tenemos un montón de configuración. Repasaremos más adelante cuando sea necesario. Bien. Teniendo la base de datos y el archivo M configurado. Si hemos instalado todas las dependencias. Si venimos a nuestro directorio database. Y en migraciones. Veremos que tenemos aquí las migraciones que se han creado con este paquete. Que son la migración de users que ya viene por defecto. Y de passwords. Pero además tenemos websites. Hostnames. Las relaciones que puedan tener. Y la de jobs que ya viene por defecto también. Importante. Aquí en users. Finalmente no tenemos nada. Así que no hay que configurar nada. Simplemente lo que viene por defecto. Bien. Esto lo podemos acomodar a nuestras necesidades. Y una vez lo hemos acomodado. PHP Artisan Migrate. Con database system. Como hemos mencionado anteriormente. Que lo tenemos justamente aquí debajo. Bien. Así que cuando ejecutamos esto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener nuestra base de datos. Con estas tablas de aquí. Jobs. Hostnames. Migrations. La de passwords. Users. Y websites. Importantes estas dos. Bien. Donde por ejemplo aquí en hostnames. Tendríamos FQDN. Que al final va a ser el subdominio donde vamos a alojar al usuario. ¿Sí? Aquí tenemos mucha más información. Redirectu. Donde podemos redirigir al usuario cuando acceda. Si queremos forzar HTTPS. Si está bajo mantenimiento desde el ID de la website. Etcétera. Podemos ver que tenemos aquí mucha información que vamos a poder utilizar. Y aquí tendríamos las websites. Donde tendríamos el ID. Que sería la base de datos de este inquilino. Y luego columnas de creación, de actualización, de borrado. Y bueno. Porque está manejada la conexión a la base de datos. Así que esta sería más o menos la estructura de un proyecto. Donde a partir de aquí podríamos hacer un montón de cosas. Como es desarrollar la lógica de nuestra aplicación. De momento lo vamos a dejar aquí. Ya tenemos el proyecto. Tenemos la configuración medio apañada. Y lo que vamos a ver en los próximos vídeos va a ser cómo hacer el login. Y el, bueno mejor dicho el registro. Para registrar a nuestros usuarios. Y registrarlos como inquilinos de nuestra aplicación. Espero que te haya gustado. Si es así te invito a que te suscribas al canal. Que le des like. Y que me visites en cursos de desarrollo web. Para que puedas ver, bueno, los casi 100 cursos que ya tenemos disponibles. Y que vamos a seguir añadiendo. Y sobre todo un curso completo sobre multi-tenancy. Un saludo.